Maravillosos y ahora hacia el nivel mundial Pueblo con un grupo de cosas, por dictamen oficial Desde los maravillosos y ahora hacia el nivel mundial Pozos, como bien sabemos, fue un emporio mineral Y tiene un alma ancestral que todos reconocemos Es justo que celebremos, contentos y jubilosos Que peritos y estudiosos piensen que se lo merece A todos nos enaltece Pueblo con un grupo de cosas, por dictamen oficial Desde los maravillosos y ahora hacia el nivel mundial Quiero que se den las palmas, las palmas por favor Pozos ya está en una lista de pueblos privilegiados Que son los más visitados, que más atraen al turista Es posible que a la vista estén días muy venturosos Y mucho más luminosos que otros que el pueblo ha tenido Ojalá y a Dios le pido Pueblo con un grupo de cosas, por dictamen oficial Desde los maravillosos y ahora hacia el nivel mundial Cuando acabó su bonanza Pozos supo de desdén y de abandono también Penuria y desesperanza Se retomó la labranza Costumbres y usos añosos Y el puñado de enjundiosos que decidieron quedarse Hoy pueden felicitarse Pueblo mágico de Pozos Por dictamen oficial Desde los maravillosos y ahora hacia el nivel mundial Es deseable que a partir de este reconocimiento Haya aquí más movimiento Y haya sin tenerse que ir Modo de hacerse vivir Y tiempos menos penosos Más tours y viajes copiosos De gente que deje aquí dólares y euros ¡Yes! ¡Sí! Pueblo mágico de Pozos Por dictamen oficial Desde los maravillosos Ahora hacia el nivel mundial Pero ni quiero engañar Ni soy ingenuo tampoco Y si fibras, ondas, toco También hay que señalar Lo que pueden desatar Estos vientos novedosos Nunca faltan ambiciosos Ni gente especuladora Que atrofia, medra y devora Pueblo mágico de Pozos Por dictamen oficial Y desde los maravillosos Ahora hacia el nivel mundial Si no hay algo que lo impida Puede suceder Se dice Que todo se dolarice Y se encarezca la vida Que la gente se divida Y en vez de tiempos dichosos Sobrevengan dolorosos efectos Con el trasiego Ya veremos Dijo el ciego Pueblo mágico de Pozos Por dictamen oficial Desde los maravillosos Ahora hacia el nivel mundial Cuando se junten razones Y porque esta es su heredad Que sea la comunidad La que tome decisiones Y que no sean los millones O adveredizos labiosos Quienes copen alevosos Lo que no les corresponde Ahora es cuando Y aquí es donde Pueblo mágico de Pozos Por dictamen oficial Y hasta los maravillosos Ahora hacia el nivel mundial ¡Gracias! Cada vez más Y en ascenso De países Muy distantes Van a llegar Visitantes Y habrá con ese consenso Un turismo Más intenso Y de cara A ese aluvión Que venga Si es bendición Que la fortuna Los pese Pero que Pozos Progrese Sin perder Su corazón ¡Gracias! 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 Si más Le crece La fama Aquí en Pozos Desde ya El comercio Crecerá Y crecerá la derrama económica y la gama de empleos y de ocupación Que venga si es bendición, que la fortuna los bese Pero que Pozos progrese sin perder su corazón ¡Aplausos! 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 La belleza natural de sus cerros y sus llanos Sus hábiles artesanos, profesionistas Igual verá el pueblo en general Un cambio de situación Que venga si es bendición Que la fortuna los bese Pero que Pozos progrese sin perder su corazón